Y sean bienvenidos a Afición Escarlata. Antes de comenzar, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas las últimas noticias del Club Deportivo Toluca. Ahora sí, comenzamos. Sí, hay que darle vuelta a la página lo que pasó y pensar ahora en esos partidos contra San Luis, que es en casa, que hay que sumar los tres puntos, hay que estar muy concentrados a lo que viene y lo que pasó, dejarlo atrás en el pasado. Hay que pensar en los errores que se hizo y en lo que podemos mejorar para el siguiente partido. Y nada, darle vuelta a la página rápido para que volvamos a estar al triunfo que es importante para nosotros y para seguir mejorando. Siempre hay que buscar la victoria en casa y San Luis es un rival fuerte que va a venir a querer la victoria acá en Toluca. Y nada, como te lo dije, hay que estar concentrados, hay que saber cómo jugarle, hay que estar atentos en los 90 minutos y nada, a querer ganar esos tres puntos que son importantes para seguir estando ahí arriba en la tabla. Claro, y siempre está en ganar y nunca en perder, ya sea en local y en visitante. Obviamente que en casa se hace obligatorio por el tema de la altura, que estamos con nuestra gente, que estamos con nuestro estadio. Entonces sí, para nosotros es siempre ir a ganar, ya sea en local o en visitante. ¡Suscríbete al canal!